Lo que no cambia a Morelia es su línea de cuatro de la temporada pasada, o sea la base si la tiene, quitando al portero Núñez que si jugó, pero se supone que el titular es Arana, no sé si desde aquella lesión se iba lesionado el joven. Cuidado en esto, pasó la pelota, gol. Gol de Coyotes, gol de Tlaxcala en tiro de esquina, error del Guarabameta que le dobla las manos la pelota y aparece a segundo poste simplemente para empujar.